Ángel, ¿usted nació acá? No, yo nací en España en el año 51 y a los 9 meses mis padres me trajeron para acá. ¿Y qué hacían sus padres? Bueno, él era albañil allá en un pueblo llamado Albanchés de la provincia de Almería y claro, era la posguerra y había mucha miseria, entonces ya había venido familia. Y acá a Tandil le dijeron vení para acá que acá hay mucho trabajo y hay muchas posibilidades y entonces se vino. Pero yo llegué 9 meses después, o sea, él vino primero con mis dos hermanos y después llegué yo con mi madre y mis dos hermanas. En este momento, claro, éramos 5 hermanos pero ahora quedamos 3. ¿Vos el del medio? Yo el más chico. Ah, el más chico, el más chiquito. ¿Y tu mamá qué hacías? ¿Los criaba a ustedes? Sí, en aquella época la mayoría era quehaceres domésticos. Claro, claro. ¿Y los hermanos más grandes? Y bueno, ellos se dedicaron a la construcción. Entonces hay uno que falleció y el otro en el año 83, justo cuando subió Alfonsín, él se fue para allá con su familia. Correcto. Y vive en la provincia de Almería, en la ciudad. Yo no sé si el audio de Ángel estará llegando bien, pero yo le voy a acomodar aquí, permítame, un poquito el micrófono. A ver si lo puedo poner por acá. No hay problema. A ver si hay... Por las dudas. Ahí está. Por las dudas. Sepan disculpar esta... Usted es el único que quedó acá en... No, no, no. En este momento... Te voy a tutear. No, en este momento quedó mi hermana Elvira, que es la que me sigue a mí, y después el mayor quedó en España, en la ciudad de Almería. Y bueno, la verdad que he llevado en estos últimos dos o tres meses muchísimas emociones juntas, porque yo visité en el mes de mayo a mi hermano, y él estaba un poco delicado, gracias a Dios ahora está bien. Sí. Y bueno, cuando llegué allá, con el fin de presentar el libro, fui a la radio y televisora Sur, que es de Andalucía, y entonces me hicieron dos notas, una en radio y otra en televisión. Y después, cuando yo me fui a la casa de mi hermano, me dice... Mi cuñada dice, te han llamado de la radio y de la televisión, dice, que mañana te van a llevar a tu pueblo. Ah, donde naciste. Y yo, mirá, es el momento que me llevaron y yo digo, era una emoción, pero tremenda, tremenda. ¿Eso queda en el ADN, digo, porque vos eras muy chiquito? ¿Qué cosa? ¿La tartamodía? No, no, el volver a tu lugar de nacimiento. Bueno, yo en 67 años nunca había ido. Claro. Y entonces, llegar allá y que justamente de la televisión me lleven a mi pueblo, fue algo tremendo. Por eso digo que queda en el ADN, porque vos tenías nueve meses cuando viniste. Claro, claro, claro. Yo de allá no conocía nada. Y bueno, me llevaron a mi pueblo y saludé a dos primos, que ya la televisión había organizado eso. Así que saludé ahí a mis primos y después había un burro ahí dando vuelta. ¿Un burro? Y me dice, ¿te animas a subirte a ese burro? Y le digo, claro que me veo ahí, ¿cómo no viene mal? Así que yo, arriba del burro, paseando por mi pueblo. Y dice que era el último burro de ese pueblo. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo fue esa experiencia en su pueblo? Nos hizo, nos puso el título, si se quiere. Pero, ¿cómo fue llegar al pueblo? Bueno, obviamente con el canal de televisión ahí. Claro, no, fue emocionante, porque es un pueblo muy chiquito. Y hacía como nueve meses que no iba la televisión a ese pueblo. Pero era por problemas de caminos y rutas. Sí. Y cuando yo llegué, todos abrían las ventanas y miraban así. ¿Quién será este? Arriba de un burro. ¿Vos a qué te dedicaste en tu vida? Bueno, yo fui docente en cuatro escuelas, medias y técnicas. De mecánica, de dibujo, en manutención de la vivienda, todo eso. Y bueno, ahora últimamente tengo un negocio de compra-venta. ¿Y cuando eras chiquito, cuándo nace esto de la tartamudez? Y yo me empecé a dar cuenta a los cinco, seis, siete años. ¿En el jardín, en la escuela? No, en mi casa, por ahí. Y los chicos también, por ahí se daban cuenta y algunos me cargaban, otros no. ¿A qué escuela fuiste? A la escuela siete. Sí. En aquel entonces la educación estaba mucho más elevada que ahora. Sí. Lamento decirlo. No, pero es una realidad. Sí, sí. Bueno, como todo, ¿no? Y ahí, este... Y ahí yo, bueno, por ahí cuando tenía que leer en voz alta, yo, bueno, cuando aparecía una letra como la T, la P, la Q, me ponía nervioso y entonces, por lo bajo, digamos, trataba de poner alguna muletilla que me sirviera de trampolín para seguir hablando. Y ahí... Pero la lectura no me daba tanto problema como el hablar así en público. Ajá, eso era... O sea, los nervios influían. Claro, influía, sí, sobre todo cuando se venía una letra como la T y la P. Entiendo. Que uno, lógicamente, cuando habla, el pensamiento está primero. Sí. Uno piensa y un segundo después sale por la boca, ¿no? Entonces, bueno, eso yo ya veía que tenía que decir alguna letra de esas y, bueno, me ponía nervioso, así, tardamudeado. Y los chicos se reían, se burlaban, ¿cómo es? Sí, sí, los chicos son muy ingratos. Claro. Eh, pasaba, vos, tarta, decía. Y bueno, yo por ahí le decía otra cosa, a veces nos peleábamos. Claro, vos gordo, vos, esto, claro. Claro. Ahora me sucedió una cosa cómica después, pasados muchos años, empecé a dar clases yo. Y claro, yo había resuelto mi problema a nivel personal para hablar con dos o tres, pero no para hablarle a treinta chicos que me están mirando. Y claro, yo agarré ese trabajo porque, digamos, me dijeron, es clase de taller. Y yo dije, ah, bueno, taller. Era lo tuyo. Los talleres, el ruido, el motor, ¿no? Y resulta que después me dijo el director, que era en ese entonces Rodolfo Alpa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí, sí. Y entonces dice, che, vos estás dando mucho al taller, pero hay que dar un poco de teoría, dice, donde los chicos reafirmen los conocimientos. Y yo digo, hoy, me mató acá. Y entonces, claro, empecé y digo, bueno, chicos... ¿A ese momento vos seguías con tu problema de taller? No, no, no. A nivel personal, sí, no. Para hablar con uno, dos, tres, no hay problema. El tema es que cuando te están mirando treinta personas a la vez, ahí me ponía un poco nervioso. Y por otras razones también, que yo, como nunca había dado clases, yo dije, a ver si me preguntan algo que no lo sé. Y todavía no sabía cómo iba a reaccionar. Y entonces un día le digo, bueno, hoy vamos a hacer un cálculo de cilindrada de un motor de... ¡Cuac! 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 Pero parecía un pato. De cuatro cilindros. Esto lo he contado muchas veces. Pero realmente... Y los chicos se quedaron así, atónitos, ¿no? Y entonces digo, no, 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 no se hagan problema, ríganse si quieren. A mí ya no me hace nada, pero en el momento estaba nervioso. Pero el declarar, digamos, la tartamudez de alguna manera afloja, ¿no? Eso, eso. Sincerarse. Sincerarse. Porque uno cuando trata de ocultarlo está nervioso. Claro, es peor. Y entonces eso es como la tapa de una olla que está comprimiendo el vapor. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. ¿Querés dejar alguna pregunta pendiente? Sí. Digo, ¿cuándo empieza a solucionar entre dos o tres, como el famoso chiste, aprendí una palabra y no sé ahora dónde utilizarla, ¿no? Y también, ¿qué pasa con esto de los chistes y las, digo, las imitaciones que se usan? Bueno, se usan de los gallegos, de los tartamudos. ¿Qué pasa a la persona? Claro que te ha padecido eso. Lo cuenta en el próximo bloque. Está Ángel Morcillo con nosotros, Superar la tartamudez. Se llama el libro que ha evolucionado porque el primero se llamó Yo fui tartamudo. Gracias a Dios yo fui tartamudo. Gracias a Dios yo fui tartamudo. Qué lindo título. Y ahora se llama Superar la tartamudez. Seguimos charlando con Ángel en minutos nada más. Antes de que nos conteste la pregunta que dejamos pendiente, hay muchísimos mensajes. Entonces, ¿arranco yo con el Face? Arranca, 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 arranca. Dice, hola, quiero saludar a Morcillo, compañero de escuela. Soy Patricio de Lorenzo, desde el celular de mi señora. Bueno, acá dice, saludos de la familia Montenegro, que usted, Morcillo, nos enseñó a manejar. ¿Se acuerda de eso también? Sí, sí. ¿Ah, enseñó a manejar? También enseñó a manejar. O sea que tiene mucha paciencia. Ángel, un verdadero ejemplo de superación. Compartimos años de docencia en la querida Escuela Media de Gardey. Un gran abrazo, Lidia. Uy, mi compañera, la secretaria. Ah, mirá. Ángel Morcillo, lo conocí tartamudo. Superó el problema y ayudó a otras personas a superarlo. Felicitaciones. No lo firma. Saludos a Ángel, gran persona. Soy la hija de Don Peralta. Ah, sí, 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 otra alumna mía. Mirá. Qué grande. Ángel dice que Dios te bendiga por ayudar a tanta gente. Liliana, tus tres hijos te dan las gracias por ayudar incondicionalmente a los demás. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. ¿Tu compañera? No, mi señora. Ah, tu señor. Bueno, tu compañera no sabía. Bueno, sí. Liliana. Liliana. Yo no quiero decir nada, Liliana, pero se emocionó cuando te nombramos. Claro, por eso me di cuenta porque... O algo será. Claro. Hola, chicos. Dice un saludo grande esta gran persona que es el iniciador en este tipo de terapias en el país. Un amigo, abrazo grande, Daniel Fernández. Sí, también me acuerdo de mucho. Le mando un gran abrazo a Morcillo. Un buen profe de mecánica de la escuela Aldunzin, dice José García. Jorge García, perdón. Jorge, Jorge. Jorge García. Un gran abrazo, amigo y vecino. Besitos. Un saludo para Ángel Morcillo de tu compañera de trabajo, Cristina Rispé. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? Cristina Rispé. De la escuela de Villaldunzin. Ah, claro. Ahí está. Espera, este no, este sí, otro de Villaldunzin, mirá. Junto a Omar Sueldo, el carbunaro, Marcelo Diez, pañolero como se aprendía. Qué lindo profe de técnica número 5. Mirá, siguen llegando mensajes de ahí, ¿eh? Siguen llegando. Un grande ángel y se manda saludos la familia de Carlos Gómez. Carlos Gómez y familia. Sí, sí, sí. Un gran amigo y alumno también. Está alumno también. Bueno, había quedado una pregunta pendiente para Ángel. Sí, hay otro. A ver, David. Dice, espérate, a ver, a ver. Ay, Dios. Cantidad. Quiero saludar a Morcillo, compañero de escuela. Soy Patricio de Lorenzo. Me alegro de verte también. En cualquier momento paso por tu negocio. Un abrazo. Bueno, que se lleve paquete de yerba o... Claro, algo. Lo que corresponde. Claro que sí. Bueno, la pregunta era que... ¿Cómo hice con la tartamudez para poder salir? Claro, ¿cómo hiciste para superar y en qué momento de tu vida? El tema es que yo en la escuela técnica, con 13, 14 años, me veía que yo era el único que tartamudeaba y los otros hablaban con una soltura como si fueran catedráticos. Hasta ese momento nadie te decía nada, las maestras, tu mamá. Nadie como que se obviaba el tema. De vez en cuando alguno aparecía que me cargaba, me decía... Sí. Se reía un poco, ¿no? Pero a mí... Pero, digo, profesionalmente... Nadie te decía hay que hacer un tratamiento, te dejaban. Bueno, yo una vez había ido al doctor Steining de paso por otras cosas y le pregunté a ver cómo podía ser. Le dice, bueno, visité a algún psicólogo, me dijo. Pero no fui. Y yo dije, no, me voy a curar solo, digo yo. Porque en aquel entonces no... No había. No se... Había, pero muy pocos. Y no se le daba importancia. Se pensaba que el que tartamudeaba así, el que nacía tartamudo moría tartamudo. Pero no, sobre tartamude hay mucho para hablar. De hecho, ahora ese grupo que tengo de WhatsApp, los hice hablar el otro día en una radio, en Radio Tandil. Correcto. Y bueno, y al otro día... Bueno, no, al rato ya me estaban mandando mensajes agradeciéndome porque era el empujón que necesitaban para alargarse. Bueno, contanos, Ángel. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a ser autodidacta? Y cuando yo me empecé a sentir molesto por este problema, tenía 14 años, 15. La edad que empezaste a conocer, amigas, chicas, querías hablar. Y claro, y yo digo, ¿cómo me curo de esto? No iba ningún profesional. Entonces empecé leyendo. Y leía bastante. Y me había comprado... Me había comprado un grabador, claro, sí. En voz alta, pausadamente. Y entonces, claro, pero yo me daba cuenta también que no progresaba mucho. Porque una cosa es hablar cuando el pensamiento está primero y después la acción, ¿no es cierto? Y otra cosa es el leer. En la lectura está todo hecho. Entonces uno lo único que tiene que hacer es... Ahí no hay que pensar. Cuando uno construye lo que va a decir. Claro, porque el cortocircuito se produce entre el pensamiento y el habla. Digamos que todas las palabras que uno va diciendo, las va pensando previamente. Obviamente, pero digamos, uno la piensa y un segundo después sale por la boca. Y bueno, ¿y qué hiciste a ver? Y bueno, entonces yo me miraba en el espejo y las palabras que más me costaban, yo las... Las practicaba. Las practicaba. Y entonces yo veía que si miraba a mis ojos, entonces podía darme cuenta que me imaginaba que eran otros ojos. Claro. Y después cuando hablaba con otra gente, miraba y digo, bueno, son mis ojos. Estabas familiarizado. Porque el tartamudo cuando se lo mira a los ojos, esos nervios lo complican más todavía. Claro, claro. Inclusive hay mucha gente que no es tartamuda, pero cuando tiene que hablar delante de 50 o 100 personas... Sí, claro, sí, sí, sí. Y agarra. Ahora, yo permanentemente fui planteándome retos. Es decir, yo digo, me gustaría hablar delante de 500 personas. Y cuando fue pasando el tiempo, hablé con el señor Marocci, el vicedirector. Omar. Y le digo, con Omar. Entonces le digo, señor, ¿yo podría decir el discurso de despedida del año? No era para decir, acá está Morcillo, sino yo quería hacer una prueba delante de mil. Porque en el gimnasio ese caben mil personas. El gimnasio de la escuela técnica, lo que es la escuela técnica Felipe Zenichosa. Claro, claro. Y yo estaba ahí y digo, uy, el corazón me hacía así, ¿no? Y por ahí en una de esas, haciéndome el canchero, levanto la voz así, y cuando voy a buscar por dónde iba, uy, no lo encontraba, no encontraba el renglón. Y yo me hacía más nervioso todavía y había una señora que decía, pobrecito, está emocionado. Claro, era él. Claro, y vos estabas asustado. Yo digo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y cómo fue esa experiencia? Además de esto que estás contando la previa. ¿Salió? Lo que pasa es que, claro, como siempre digo, una cosa es leer, y otra cosa es hablar. En la escuela, así dando clases muchas veces, en los actos, siempre habla un profesor. Y entonces a veces me tocaba a mí. Y yo, el reto que me había planteado era, bueno, primero voy a leer, pero más adelante voy a pedir que lo que yo diga... Se ha improvisado. Que sea improvisado. Por lo menos, con una base, pero sí. No he leído, claro, claro. Y bueno, entonces lo hablé y yo me daba cuenta que ahí prestaban más atención los chicos. Porque cuando uno lee, los chicos están mirando así para cualquier lado, o se joroban entre ellos, y en cambio hablando así es otra cosa. Está Ángel Morcillo con nosotros. Quiero que nos cuente en el próximo bloque cómo les fue en España. Porque tuvo, lo comentó en el primer bloque, pero fue realmente muy importante lo que pasó en España, los contactos que hizo a la gente que ayudó en España también. Claro, porque uno googlea y pone tartamudez, y sale, no tiene cura. Yo te escucho, estoy hablando con vos, y digo, esto es impresionante. Claro, porque, bueno, no sé, del que dice no tiene cura, realmente no sabe. No lo conoció Ángel. Pero los chicos, claro. No lo conoció Ángel. Los chicos, estos que, bueno, no son tan chicos, el menor tiene 35 años, ¿no? Claro. Pero el otro día yo les dije, tienen que largarse, tienen que hablar, no importa cómo salga. Claro, y nadie mejor que vos que lo viviste en primera persona. Claro. Esto es como aprender a nadar. Claro. Si no te tiras a la pileta, no vas a aprender nunca. No vas a aprender. Algunos mensajes que han llegado para Ángel Morcillo. Soy Miguel Putkus. Sí, señor. Ay, el papá de... Un saludo para Ángel Morcillo, que fue mi profesor en la Escuela Técnica Nº 1 en segundo año. Muy buenos recuerdos. Dice, tenía un Fiat 1100 azul. Sí, es verdad. Dice. Es verdad. Alejandra. Qué grande. Un beso grande Ángel de Irma y Héctor Gorostidi. Cantidad de mensajes. Sí, grandes amigos. Un gran saludo a una excelente persona como Ángel Morcillo, de parte de Sandra y Hugo. Sandra y Hugo. Un gran saludo. Ahí nomás, sin apellido. Gran amigo, buen profesor. Ana María Bacareza. Bien. Ah, sí, también amiga. Bueno, y este mensaje que lo vamos a leer en un ratito. Yo le preguntaba si le molestan los chistes. No, ahora no. Antes sí me molestaba. Antes sí. Pero ahora no. Y bueno, hay que aprender a reírse de sí mismo. Digamos que cuando yo, acá no lo hice, pero en otros lugares donde doy una charla, lo primero que hago es contar un cuento de tartamudo para... Para distender. Para distender el momento, sí. Ángel Morcillo en la picada de los viernes. Cuántos mensajes para Ángel Morcillo. Estamos compartiendo la picada con Ángel Morcillo. Buenos días. Saludos para Ángel. Fue mi profe. Y además le llevaba palas a Mardel. Una persona excelente, dice Fernando. Fernando, ¿qué es palas a Mardel? Porque yo antes fabricaba palas de basura. De metálicas. Y vendía en Mardel Plata. Es un autodidacta, pero con todas las letras. Un saludo para Ángel, que fuimos compañeros de Cooperadora en la Escuela 7. O sea que después estuviste en la Cooperadora. Sí. Donde nuestros hijos fueron también compañeros. Abrazo, Miguel Dianet. Ah, sí, sí. Para Ángel, qué felicidad que hayas podido volver al pueblo en el que naciste. Este, hermoso pueblo, ah, este debe ser su sobrino tuyo, Mónica y Marcelo y la tía Elvira. Sí. Hermoso el pueblo donde están nuestras raíces. Mi sobrino Marcelo Romeo y Mónica, que fue compañera, los dos fueron compañeros de trabajo y mi hermana él. Qué lindo. Sandra Domínguez y Hugo Solá. Sí. Que mandan saludos. Grandes amigos. Un abrazo grande y un gusto escuchar a Oscar y Marcela Spinelli, están mandando para Ángel también. Ah, sí, sí, son clientes y amigos. Mirá vos. Yo quiero preguntarte, Ángel, que seguro lo debés recordar, ese día, ese momento, donde después de mirarte tantas veces en el espejo, mirarte a los ojos, hablar, hilvanar una frase, tuviste que ponerlo en práctica. Claro. ¿Cuándo fue ese día? Mirá, a ver, entre los 15 y los 17 años yo iba probando, pero cuando descubría que había una cosa que me facilitaba el habla, entonces yo insistía en eso. Claro. Una palabra, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra matemáticas, así como la pronunciadora, no podía. Yo decía, vamos que tenemos clases de matemáticas, pero es como que por tener tantas T, entonces ahí me trababa. Y ahí yo llegué a comprender que diciendo matemáticas, matemáticas, pero parezco un tonto, así hablando muy pausado. Pero salía. Pero empezó a salir, y yo decía, voy a practicar a ver qué pasa. Y bueno, con el tiempo, ya ahora puedo hablar mucho más rápido. Y el solo hecho de hablar delante de tantos chicos, entonces eso te va fogueando. Y alguna vez algún, no sé, algún psicólogo, algún psicopedagogo, alguna persona que se dedica a tratamientos que hay para la tartamudez, ¿te preguntó cuál fue tu método? ¿Te dijo cómo? Bueno, las veces que me han preguntado, es lo que hice, ¿no? Mirarme al espejo, mucha lectura. ¿Y eso se hace, digo, en personas que han estudiado cómo tratar la tartamudez, o lo tuyo fue por otro lado? Hay personas que sí, que han estudiado bien, y saben bien, pero muchas veces uno mira el celular, la computadora, así, y descubre que hay fonoaudiólogos que dicen no haber curado a nadie. Y bueno, y otros dicen que han curado a todos. Pero eso lo tomo con pinza, porque es como que decir, vengan a mí. Claro. Y yo lo que creo es que ese que dice, los curé a todos, es un poco para ganar dinero. Claro. ¿Y qué produce, qué crees vos, que ha sido tan autodidacta en todo, qué crees que produce en una persona la tartamudez? Bueno, eso nace a raíz de algún susto, puede ser hereditario, de algún susto, algún perro, un hombre que le dicen el, ¿cómo es que? El hombre de la bolsa. Ah, mirá, algo que haya que dar algún trauma. Un shock, un trauma. Sí, 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 sí. Y de hecho, acá en Tandil había un señor que, cuando era chico, iba a un, a ver, iba a su casa de la escuela, ¿cierto? No, desayunaba, no. Merendaba, y entonces se iba a la casa del amigo a jugar. Claro. Pero estaba medio en las afueras de la ciudad. Y entonces tenía que pasar cerca de un monte. Y él pasaba, sin ningún problema. Pero el padre tenía miedo y lo empezó a asustar. Y le digo, mirá, que puede salir la, como es el fantasma. No, no, no. El hombre de la bolsa. No, claro. Y entonces, lo quería convencer, y no sabía cómo. Entonces, pensando por la seguridad del chico, se mandó un macanón el padre. Porque salió de adentro del monte con una sauna blanca. El padre. Claro, y se llevó tal susto que quedó tartamudo. Primero quedó mudo por tres o cuatro días. Y después empezó a hablar, pero tartamudeando. Y eso le quedó para siempre. ¿Y vos encontraste en vos qué pudo haber producido esa tartamudez? Bueno, yo pienso que tal vez cuando yo era muy chiquito, mis padres habían entrado un poco en crisis. Y bueno, siempre que hay crisis por ahí puede haber algún grito de más o algo así. Y bueno, pienso que puede ser de eso. Y el más chiquito es el que más lo sufre. Claro. A mí nadie me dijo a partir de ese momento. Claro. Pero yo presiento que puede ser de eso. ¿Cómo has indagado en las profundidades de tu mente para poder descubrir eso? Que más allá de que sea o no, pero es una gran posibilidad. Sí, sí, sí. Esas son las posibilidades. Y después como padres muy autoritarios, que capaz que le prohíben todo al chico o los tratan mal. Bueno, qué sé yo. Por todas esas razones, hace que se desencadene la tartamudez. Ahora, también es cierto que se puede curar. Yo digo, los cuatro chicos estos que mencioné de afuera, ellos, digamos, han podido salir a flote con técnicas de ellos. Pero fueron saliendo, saliendo, pero siempre pensaban en forma negativa. Yo digo, no, yo soy tartamudo y le digo, no, basta de hablar de tartamudez. Ya está. Si lo más importante es lo que se dice, lo más importante es lo que se tenga que decir, no cómo se lo diga. Ahora digo, cómo este problema, si no podés superarlo, cómo debe influir en tu personalidad, en tu vida, en tu estima. Sí, sí, seguro, seguro. Se siente mal. Tremendo. Se siente mal. Tenemos que ir cerrando ya, Ángel. Cantidad de mensajes. Enrique López, manda saludos. Ángel Monsillo, lo conocí, tartamudo, superó el problema y ayudó a otras personas a superarlo. Felicitaciones, dice Juan Carlos Maffesoli. ¿Qué tal? Ah, mi amigo, sí, sí. Mi profe de Villa Aldunzi, Rodolfo Velázquez, manda saludos. Mirá lo que dice acá. Un saludo para Ángel, un luchador, Cristian Susodero. A mi hermano lo asustaron cuando tenía tres o cuatro años. Y fue muy difícil esa época, pero salió adelante. Evidentemente ha habido algo acá también. Claro, no, no. De lo que vos decías, ¿no? Se sale, sí, 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 se sale, pero hay que aplicar ciertas técnicas. Ángel, es un ejemplo de querer, es poder. Felicitaciones y gracias. Qué bárbaro. Ángel, te tenemos que agradecer porque la verdad que siempre charlar con vos es un placer. En este ejemplo de superación que varios oyentes decían y que nosotros lo damos también como algo, una característica en vos. Y que, como decíamos, ha llevado esto más allá de las fronteras del país, por ejemplo, en España. Sí, esto la verdad da para mucho. En otro momento por ahí podemos hacer alguna otra cosa. Porque yo tenía anotados acá varios temas, pero claro, el tiempo es muy tirano. Ah, no, y acá las preguntas las hacemos nosotros. Ángel, él es autodidacta hasta en eso. Ángel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por brindarme este momento y yo sé que a muchos les va a servir. Si alguien quiere contactarse con vos, estás en las redes, te veía acá en Facebook. Sí, yo estoy en... Ángel Morcillo, lo ubican así, Ángel Morcillo Torrecillas. Exacto. Pero pongan Ángel Morcillo que enseguida lo van a encontrar en Facebook. Y después, bueno, si hay alguno que ve este programa de afuera, de Tandil, puede comprar el libro a través de Amazon. Bien. Googleando, poner, superar la tartamudez, como es el título del libro. Superar la tartamudez, que acá lo tenemos. Fantástico. Y si es de acá de Tandil, está en la librería o si no, que me vean a mí. Y además, bueno, en este caso fue la tartamudez, pero esto te forja una personalidad capaz de superar muchas otras cosas. Si superaste esto, todo lo demás realmente es muy fácil. Ángel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación.